El noticiero 90 minutos cerró su participación en el nuevo evento de la feria Tiendas de Mi Valle, donde grandes y pequeños gozaron de la experiencia 90. Durante los cinco días de feria el noticiero 90 minutos estuvo presente en Tiendas de Mi Valle, un nuevo espacio que nació en la versión número 61 de la Feria de Cali. Me parece un concepto innovador. Normalmente en la Feria de Cali tú encuentras o cosas muy elegantes o cosas que no son tan elegantes. Yo creo que es el nivel perfecto. Por estas tarimas desfilaron nuevos artistas que leitaron al público con sus presentaciones. La locura, los artistas han estado geniales, el público muy farrero y a diferentes partes de Colombia y del mundo. Con expositores de los 42 municipios del Valle se pudo degustar de las comidas típicas del departamento. Los niños también fueron protagonistas y disfrutaron de la experiencia 90. Hola, mucho gusto. Yo soy Carla Yepes y les quiero recomendar que sigan viendo 90 minutos porque es el mejor canal. Hola, yo soy Cate y un saludo de 90 minutos. Tiendas de Mi Valle es un evento que nació para ganarse un espacio en el corazón de los caleños. ¡Gracias!